Hola hey que tal Dinomasters sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Y ahí sean bienvenidos a una nueva entrega de SOS, no ya en serio bienvenidos a la nueva entrega de la semana de hablando de proyectos, ya estamos en la recta final de esta misma, ya que mañana se viene The Legend of Cronos y ya acabamos la semana, para seguir con la programación normal y un nuevo anuncio para el especial de navidad, así que espérenlo, hoy hablaremos del último capítulo hasta la fecha de The Beast of Planet, ya para terminar absolutamente con esta serie, así que sin más rodeos, de yabus y dudas existenciales iniciemos de una buena vez. El capítulo cuarto y el final por ahora de The Beast of Planet, comienza con un paisaje la verdad es que para mi bastante bonito, donde podemos ver un pequeño lago, con mini cascada y algunos árboles por los costados, en unas ramitas se encuentra una especie de dromesaurido muy chiquito, que sabiendo que en realidad los sticks no son originales y son del Stignodes en si, probablemente esto sea un Archeopteryx, pero bueno, este dromesaurido es comido por un anfibio conocido como, Diplocaurus, el cual salto del agua, lo jaló y se lo llevó al agua, cambiamos de toma, y ahora se nos muestran unos 3 datos, el nombre, el cual obviamente es Diplocaurus, se nos muestra que es omnívoro, y vemos que es un anfibio, ahora estamos en una especie de lago nuevamente, veo ahora con muchas rocas, y con un paisaje no tan bonito, saca de google xd xd xd, vemos como nuestro Diplocaurus se sumerge y vemos que llega a algo muy cheto. Vemos que es un espinosaurido, muy parecido a un espinosaurus aegyptiacus, aunque de color verde y con rasgos muy de anfibio, y en efecto lo es ya que se nos muestran sus datos, su nombre por el que se le conoce a esta especie de espinosaurido es, espinofibio, su dieta es carnívora, es como dije un anfibio como el Diplocaurus, y por último es muy agresivo, algo que prácticamente lo conservan casi todos los terópodos grandes de la serie entera, vemos como avanza y pues se va el junto con la toma, ya para ir acabando con el capítulo vemos una playita dudú, y vemos a un ceratópsido chiquito, que a juzgar por el color y rasgos, capaz también es un anfibio, me recuerda un poco a la cría de triceratops que salió en la era de hielo 3, este ceratópsido se acerca al mar, y sale lo que posiblemente sea un espinosaurido o un cocodrilo, con la paleta de colores del espinosaurus aegyptiacus de Jurassic Park 3, así que me tiró más por el espinosaurido, le llamaremos coso come al ceratópsido, así de a gratis y así de fácil, así que muy abruptamente termina el cuarto y último capítulo de The Last of Planet. Y este video será más corto, en fin vamos con el salseo dududududu, mi opinión, y como es la costumbre en el hablando de proyectos sobre esta serie, The Last of Planet, no vamos a hablar pésimo, pero tampoco vamos a hablar de maravillas sobre esta serie, bueno ya sin rodeos y sin presentaciones innecesarias de puro relleno, voy a decir mi opinión pues, y pues la verdad es que este capítulo no se diferencia mucho de los demás, es muy random y muy sos, y en realidad no se dedica a contar una historia así bien completa, teniendo fallos de animación, como claramente la costumbre en esta serie, animación muy geométrica, pasos que parecen más un deslizamiento, fondos sacados de google etc etc, prácticamente este capítulo es lo mismo que la mayoría, nada más que aún más random xd xd xd, así que ya para no irnos más con rodeos, y hacerla más de jamón cuando todos sabemos lo que pasará gracias a lo que dije, la calificación final para el capítulo cuarto y el planet, es de un 6 tachan. Dije que este video estaría corto no, y pues se cumple, ya que como se podrían estar dando cuenta masters el video está a punto de terminar acabando, así que espero que realmente te haya gustado pero así así demasiado, para que igualmente y realmente no te olvides de dar like y comentario, sirve para que el video se recomiende, aparte y más encima, la cereza del pastel pues, es que no te cuesta ningún tipo de esfuerzo, ninguno cuando digo ninguno es ninguno, ni del físico, ni del mental, y aparte todavía es gratis, así que que esperas, en fin, y ya dicho esto y sin nada más que decir bye bye dinomasters.